Es una crónica, es el premio de la gramada de crónica, del viaje que hice con una delegación zapatista que cruzó el Atlántico, ¿no? Entonces yo, imagínate, tuve la invitación a hacer el registro de ese acontecimiento que era muy importante para los pueblos originarios zapatistas y mayas, ¿no? Porque era un evento importante y ellos querían que un testigo externo, alguien de fuera, estuviera dando constancia de ello. Entonces yo subí al barco con esa responsabilidad, ¿no? Se me senté muy afortunado, pero también con mucha responsabilidad de dejar un registro que sirviera para que los propios pueblos pudieran tener la forma de ver lo que hizo su delegación. Y por otro lado también yo aportar una mirada propia, ¿no? Sobre lo que significaba ese gesto en mi mirada. Y la película surgió primero porque, digamos, la película para mí era lo más puntual de entregar a las comunidades, ¿no? De aquí está el registro, esto es algo que ustedes hicieron, que ustedes me invitaron a que yo mirara y aquí está y se comparte, ¿no? Y ahí ya se ha estado compartiendo y siguen festivales y esperemos que en algún momento del año llegue alguna plataforma también para que se vea más el registro. Y a la par de todo el proceso, una vez también yo, como sentiéndome más relajado de haber cumplido la tarea, porque era una tarea, pude terminar de trabajar este libro, ¿no? Que se publica ahora y que habla de ese viaje, pero también ya lo leerás, espero, cuando salga. Hace una revisión más panorámica de otros temas que me importan mucho también a mí y en el México actual, ¿no? En la realidad actual, más bien.